Adicionalmente a los filtros, Turnitin nos brinda dos opciones de exclusión, la exclusión de textos y la exclusión de fuentes de coincidencia. En ocasiones, es posible que nuestro reporte de similitud incluya una o más fuentes coincidentes que usted considera que están permitidas y que no desea que contribuyan a la puntuación general de similitud. En ese caso, podemos excluir dichas fuentes en el panel de coincidencias al lado derecho, colocando el cursor sobre la fuente elegida y activando la opción Excluir. Asimismo, a lo largo del documento podríamos tener textos coincidentes que pueden ser triviales y estar desviando nuestra atención de las coincidencias en las cuales deberíamos centrarnos. Esto implica ya no tener que remover una fuente completa, pero sí un fragmento de texto. Si queremos entonces excluir un texto de manera manual, ya sea un pequeño fragmento o una frase, podemos hacerlo de una manera muy sencilla, seleccionando el número de la coincidencia y a continuación la opción Excluir texto. Al elegir esta opción, Turnitin nos preguntará la razón por la cual queremos excluir este texto y nos brindará algunas razones frecuentes, tales como instrucciones, material citado, colaboración válida o frases comunes. Podemos también escribir una razón o excluir sin motivo. La otra manera es seleccionando el número de la coincidencia y elegir la razón, pero esta vez desde el panel lateral derecho. Todas las exclusiones, ya sean textos o fuentes completas, quedarán indicadas sobre el porcentaje de similitud general. Siempre podemos volver a incluirlas, ya sea seleccionando la opción Incluir o Incluir todas. Presione el botón Terminado para regresar a las fuentes de coincidencia.